En 1978 se estrenó Piraña, la historia de un grupo de personas atacadas por casualmente pirañas. Como fue un éxito, la secuela no se hizo esperar. Joe Dante, director de la primera, dijo No puedo dirigir la secuela porque estoy dirigiendo The Howling. Alguien tenía que reemplazarlo. Roger Corman, productor de A1, creyó que el indicado era un jovenzuelo con apellido profético que estaba trabajando en su productora encargándose de los efectos especiales y que era fanático de la materia en forma líquida y que no solo iba a poder dirigir esta película de terror acuático sino que años después iba a poder encerrar a personajes en espacios inundados iba a poder darle forma humana a ese material líquido para eventualmente convertirlo en un villano iba a hundir el barco más grande del mundo e iba a lograr la captura de movimiento bajo el agua una hazaña nunca antes lograda en la historia de la captura de movimiento. ¿Cómo se llama esa persona? le preguntaron a Roger Corman. Se llama Cameron. James Cameron. Ven conmigo si quieres venir. Quiero que me dibujes como a tus chicas francesas. Camerón, Camerón. Camerón, el es James Cameron. El es James Cameron. Camerón, el es James Cameron. Poco importa que James Cameron haya nacido el 16 de agosto de 1954 y menos importa que haya nacido en Canadá. Lo que sí importa es que fue criado más por su madre que por su padre. Y lo que también importa es que a James Cameron nunca le interesó el cine hasta que vio Odisea en el espacio y quedó resplayado. Y acá la típica de los directores de cine, ¿no? Como Spielberg, Scorsese o Nolan, que ya fueron analizados en este canal en videos que si no los vieron se los dejo de arriba. A Cameron le regalaron una camarita para que haga sus cositas de cine. Pero Cameron no se puso a filmar, no. Desarmó toda la cámara para ver cómo funcionaba y después la volvió a armar. A James le interesaba el cine, pero no tanto para contar historias, sino para explorar aspectos técnicos y visuales. Las historias tenían que ser simples. Alguien tiene que matar a una persona y esa persona tiene que escapar. O un chico se enamora de una chica. Porque lo importante para James no es el qué, es el cómo. ¿Y cómo? Con mucha guita y muchísimo despliegue técnico. La idea de este humilde video es intentar descubrir matemáticamente con un método infalible cuál es su mejor película. No me voy a basar solo en mi opinión, sino en la opinión de críticos, espectadores, páginas de cine, premiaciones, taquiche y legado. Dicho esto, ahora, para hacer este video me volví a ver todas las películas de James Cameron que no son tantas y la verdad que ya las había visto mil veces, ¿no? Pero igual, mínimo, meter una me gusteada al video y mínimo pegar una suscribida al canal y mínimo poner una comentada y seguirme en Instagram que tengo Instagram y seguirme en Twitter que tengo Twitter y seguirme en Twitch que tengo Twitch. Bueno, sigo. Fue en 1977 cuando James Cameron vio a Star Wars y dijo, yo quiero hacer esto. Y más o menos lo hizo. Al año siguiente juntó algo de guita y filmó su primer cortometraje, Xenogenesis, que narra la historia de una pareja que huye del planeta Tierra para encontrar un nuevo hogar. Lo más significativo de este corto no es que Cameron incursiona en la ciencia ficción ni que explora en los efectos visuales. Lo más significativo es que la tipografía que usa será la misma que utilizará años después en su primera gran obra maestra. Pero para eso falta. Roger Corman, uno de los productores de cine clase B más importante y que eventualmente le dedicaré un video porque siempre aparece en las historias de todo el mundo, ve el corto y lo contrata a Cameron para que se encargue del departamento de diseño de producción y ahí forma parte de Los Siete Magníficos del Espacio y La Galaxia del Terror. Y después lo asciende a efectos visuales y hace lo mismo en Escape from New York. Y ahí Corman lo recomienda a Cameron para Piranha 2. Y bueno, según se dice, Jane Cameron no hizo nada más que decir acción y corten. También se dice que lo rasgaron a las dos semanas y la película la dirigió otra persona. Y también se dice que Jane Cameron dirigió la película como quiso. Qué sé yo, nunca sabremos la verdad. Lo único cierto es que fue acreditado como director y que la película, a pesar de no ser un guión de Cameron, tiene todos los elementos que se iban a convertir en una obsesión para James y que iban a volver a aparecer en toda su filmografía. El agua, historias simples, personajes femeninos fuertes y lo más importante y el tópico más recurrente en la filmografía de Cameron, la naturaleza contra la tecnología. Y para hablar bien de esto nos vamos a lo que es la verdadera primera película de Jane Cameron. Según cuenta Jane Cameron, durante el rodaje de Piranha 2 estaba bastante estresado, entonces se relajó un poquito con la marihuana y el LCD. En un sueño, inducido por estas drogas, vio un robot envuelto en llamas y así fue como se le ocurrió la idea de Terminator. Terminó de darle forma a la idea tomando un poco de Halloween de John Carpenter, más específicamente el asunto del asesino imparable e inexpresivo, tomando otro poco de la película de Exterminator de 1980, más específicamente el nombre y el asunto de un asesino llamado Exterminator que va de acá para allá matando gente, y tomando otro poco de un capítulo de la serie unitaria The Outer Limits de 1957, más específicamente un capítulo donde un robot malo y un robot bueno viajan de un futuro posapocalíptico en guerra a un pasado más tranquilo y el bueno termina matando al malo para proteger una mina. Y tomo otro poco de otro capítulo de la misma serie, más específicamente un capítulo donde un tipo viaja de un futuro devastado por una plaga al pasado para encontrar una cura y para demostrar que es del futuro le muestra su mano biónica a una mina. Hay gente que llamará a esto homenaje, otros lo llamarán influencia, otros lo llamarán afano, pero estoy seguro que nadie lo puede llamar casualidad. Esta fue la única influencia no reconocida por James Cameron para Terminator. De hecho el guionista de ambos capítulos, Harlan Ellison, demandó a Cameron, pero todo quedó en un acuerdo fuera de la corte, y cuando se dice acuerdo fuera de la corte, siempre quiere decir que el demandante tenía razón, consiguió una buena cantidad de guita y un breve reconocimiento en los créditos de la película. Acá ven, acá lo ven, reconocemos el trabajo de Harlan Ellison, no reconoce las similitudes con el capítulo, pero sí que existe. En fin, no estoy acá para juzgar la condición de mano larga de James Cameron, bueno sí, un poco sí, pero más adelante, porque su choreo más grande fue con Titanic, pero ahora no, ahora estoy para hablar de su temática en la tecnología contra la naturaleza. Terminator narra específicamente eso, un robot que viene del futuro donde las máquinas se revelaron y aniquilaron a casi toda la humanidad a matar a una mina que va a parir a un líder revolucionario, y los humanos, representantes de la naturaleza, mandan un tibu para que la defienda, y además de defenderla terminan culiando y así nace el líder revolucionario. El Terminator representa una fuerza imparable que tiene un objetivo clarísimo, y no hay forma de detenerlo ni con la fuerza, ni razonando ni suplicándole nada, la única forma es destruyéndolo. Lo mismo pasa en su siguiente película, Aliens, siendo ahora, los humanos representantes de la tecnología y los aliens representantes de la naturaleza. Son los humanos los que se meten en el planeta de los bichos, y es Ripley con un traje robótico quien detiene a la reina madre, que también es una fuerza imparable la que hay que destruir sí o sí. Casi 10 años después vuelve a repetir esto con Titán, y que aunque está más enfocada en la historia de amor, el enfrentamiento vuelve a ser entre la tecnología, en este caso manejada por los humanos, y un barco que no se puede hundir, y la naturaleza representada por un iceberg que dice, chupala yo hundo lo que quiero. La fuerza imparable, en este caso, representada por el agua, que hagan lo que hagan, va a hundir el barco. Y la escalada máxima del enfrentamiento naturaleza-tecnología llegan al 2009 con Avatar, donde una vez más son los humanos los representantes de la tecnología que quieren invadir el ambiente natural de una comunidad para explotar sus recursos. Pese a que pareciera poner siempre a lo tecnológico como el mal a vencer, las películas de Cameron dependen sí o sí del avance tecnológico para realizarse. Sus ideas muchas veces se adaptan a los recursos que ya existen, pero muchas otras dependen de recursos que todavía no se inventaron, como es el caso del T-1000, una idea que Cameron ya tenía para Terminator 1, pero que no la pudo llevar adelante porque no existía la forma de hacerlo. Hasta que 5 años después, con The Abyss, en 1989, logró acercarse un poco a lo que buscaba. Y finalmente, en el 91, le dio la forma final a ese villano de metal líquido. Y ni hablar de Avatar, ¿no? Una idea que empezó a cranear durante el rodaje de Titanic y tuvo que esperar 12 años para que la tecnología que necesitaba apareciera. Pero me adelanté muchísimo. Vuelvo a Terminator. Terminator marca una constante en el cine de Cameron porque fue un exitazo de la concha del robot, tanto en la crítica como en la taquilla. Con un presupuesto de 6 millones de dólares, juntó casi 80 millones y le gustó a todo el mundo. Quien se luce acá es el mismísimo Arnold, porque para un actor con pocas y casi nulas capacidades de mostrar expresiones con la cara, no hay nada mejor que interpretar a un robot. Después de Terminator llegó Aliens. A Cameron lo contrataron para escribir el guión de la secuela de Aliens durante el rodaje de Terminator, que tuvo un parate largo porque Arnold estaba promocionando Conan. En este parate, Cameron también escribe el guión de Rambo 2 y ambienta la historia de esta secuela en un marco político mucho más intenso donde Rambo tenía un compañero, guión que estaló en el show y dijo marco político y compañero a las pelotas y reescribió todo, poniendo más de media hora de Rambo masacrando vietnamitas al azar. Aún así, ambos figuran como guionistas, aunque del guión de Cameron no quedó nada. Después de eso escribió el guión de Aliens, dándole más foco al concepto de maternidad, algo muy significativo en la vida de Cameron porque como ya dije, su madre fue la figura más influyente en su vida. Ripley ahora se hace cargo de una pibita y su némesis es la reina madre Alien, temática que vuelve a repetir en Terminator 2, que habla directamente del vínculo familiar madre-hijo y que también la usa en la secuela de Avatar. Pero volviendo a Aliens, Cameron quería dirigir esta secuela pero al principio no lo querían a él porque su único crédito como director era Piraña 2. ¿Por qué iban a poner al director de Piraña 2 a dirigir la secuela del éxito que había sido Alien? Pero en el medio se está en el Terminator que es el exitazo que ya dije que era, entonces ahora sí. Ahora sí podía dirigir a Aliens y una vez más mete un exitazo de taquilla que con 18 millones de presupuesto junta 183 millones y posiciona a Aliens como una de las grandes y mejores escuelas de la historia del cine y además es la que tiene el puntaje más alto en Metacritic lo que equivale a un punto en la carrera por ver cuál es la mejor película de Jen Cameron. A Aliens le siguió The Abyss, la historia de un grupo de investigadores submarinos que tienen que bajar a las profundidades más profundas del océano a rescatar a un agente y en el camino se encuentran con seres extraños y sobrenaturales. No fue un gran éxito de taquilla como sus anteriores películas pero lo importante acá es que uno de estos seres extraños y sobrenaturales puede manipular el agua y tomar forma humana. Y acá es como llega Terminator 2 donde en el enfrentamiento naturaleza contra tecnología la tecnología se pone ahora del lado de la naturaleza. Acá Skynet manda un nuevo robot para matar a John Connor, el T-1000, interpretado maravillosamente por Robert Patrick mientras que los rebeldes mandan un robot bueno a defender a John interpretado por Arnold con el que repite su papel pero ahora siendo el bueno. La tecnología se pone del lado de los humanos y poco a poco se va humanizando. Equesitazo de la gran flauta Terminator 2 porque con 100 millones de dólares juntó más de 520 millones. Además tiene unos efectos especiales que se siguen viendo increíbles y además es la película de Shane Cameron con mayor promedio en Letterboxd lo que le equivale un punto y también el mejor puntaje en IMDB lo que le equivale otro punto. y fue la mejor elegida en una encuesta de IGN lo que le equivale otro punto. Y el legado que ha dejado esta película por favor el legado la cantidad de imágenes icónicas que metió en la cultura popular las franquicias que sacó adelante y las frases que aún hoy se siguen repitiendo. Todo esto no puede significar otra cosa más que un punto para ambas películas. Una maravilla absoluta Terminator 2 que hizo que la Fox le diera un cheque en blanco a Shane Cameron para que haga lo que se le encantara el orto y acá se viene su sexta película para hablar de los personajes de Shane Cameron. Buenas tardes, Sarah. Buenas tardes, Dr. Silberman. No suelo hablar en estos videos de la vida sentimental de los directores porque la verdad que me chupa un huevo pero acá es importante porque suelen influir bastante en las películas de James. Su primera esposa fue Sharon Williams una moza por eso Sarah Connor es moza Sarah Connor interpretada por Linda Hamilton que fue la cuarta esposa de Cameron a quien dejó por su quinta esposa Susie Amis la pica de Titanic y no hablé de su segunda esposa Gail Ann Horne que fue la productora de Terminator Aliens The Abyss Terminator 2 y muchas películas más pero la más importante es su tercera esposa Katherine Bigelow que también es directora de cine y en 1981 dirigió The Loveless película donde debuta Will it the Foe persona a quien le debe un video En 1991 dirige Point Break protagonizada por Keanu Reeves que ya tiene su video y si no lo vieron se los dejo ahí arriba y en 1991 dirige Blue Steel la historia de una mujer policía aquí voy con esto Cuando en 1993 Jane Cameron termina el guion de una película que se iba a llamar Mentiras Verdaderas y que iba a tratar de un matrimonio de espías tenía decidido que el hombre protagonista iba a ser Arnold quien dijo que sí inmediatamente pero le faltaba la mujer entonces le dijo la esposa Amor necesito una actriz que pueda interpretar en la primera mitad de la película a una mujer común de entrecasa aburrida y simple pero que en la otra mitad sea una femme fatal una mujer ruda y de acción Tengo a la actriz indicada le dice la Germu la pida que protagonizó mi película de la mujer policía una actriz que pueda hacer tanto drama como comedia como acción y que además sabe bailar como se llama le preguntó Cameron se llama Curtis Gemini Curtis en mentiras verdaderas Ishi interpreta a una mujer común y corriente con un trabajo aburrido y que cree que su marido también tiene un trabajo aburrido lo que ignora es que su marido en realidad es un agente secreto Para que su vida deje de ser monótona Arnold le hace creer que tiene que ser parte de una misión secreta y así su vida cambia por completo Influenciada por una fuerte figura materna los personajes más importantes de las películas de Cameron son mujeres son ellas las que atraviesan los cambios más importantes a lo largo de la historia en Terminator la tenemos a Sarah Connor una moza común y corriente que un día se desayuna con que un robot del futuro la quiere matar porque va a parir al salvador durante toda la película lo huya del Terminator hasta que lo termina matando empieza siendo una moza y termina siendo una guerrera que ya en la 2 está completamente nuna y con todo el mundo tomándola por loca porque no creen en el temita del apocalipsis mirá como pasó de estar ahí trabajando tranqui a estar toda entubada llena de armas y también está Rose de Titanic empieza siendo una boludita cheta que la obligan a casarse con el forro del marido y termina rebelándose contra todo su esquema social y hasta cambiándose el nombre mira como pasó de ser una chetita que la manejan todos a escupirle la cara al marido y a trompear a este tipo y en menor medida tenemos a Ripley que no es un personaje original de Cameron pero está en la misma empieza enterándose que se le murió la hija de vieja negada a volver a enfrentarse con los aliens y con todo el mundo tomándola por loca porque no creen en el planeta de los aliens y termina con una hija nueva y montada en una maquinona para derrotar a la reina alien en The Abyss la tenemos a Lindsay una líder del proyecto submarino que se está divorciando de su marido y con todo el mundo tomándola por loca porque no creen en el asunto de los seres extraños y sobrenaturales y termina la película con el respeto y reconocimiento de todos y arreglándose con el marido pero nadie cambia más que Gemily Curtis en Mentiras Verdaderas que pasa de ser una mujer de casa aburrida con poca preocupación por su sensualidad a ser no solo una mujer de acción sino también una mujer que con uno dos tres retoques es capaz de hacer el striptease más icónico de la historia del cine bueno convite palo a palo con el de nueve semanas y media también con el de Full Monty y también con el de Mariano Martínez en peligrosa obsesión mientras tanto los personajes masculinos se mantienen en estabilidad toda la película son los puentes para que los otros personajes atraviesen su cambio personal a diferencia de otros directores James Cameron no suele tener actores fetiches sobre todo por su fama de tirano parece que va tan tortiva en los rodajes que los trata a todos como el orto que extiende las jornadas de 15 a 20 horas por día que los somete a condiciones poco salubres como estar horas y horas abajo del agua así que pocos quieren volver a trabajar con Cameron su mayor fetiche es Aaron lo que con su sangre austríaca se puede bancar cualquier cosa y aparece en Terminator 1 Terminator 2 y mentiras verdaderas pero quien más repite es Bill Paxton nunca como protagonista pero siempre está ahí siempre está loco está en Titanic en Terminator 1 el aliens en mentiras verdaderas y quiero darle una mención especial a Trisha O'Neill quien fue la protagonista de Piraña 2 y después hace una pequeñísima aparición en Titanic es esa que está acá pero bueno estaba con mentiras verdaderas mentiras verdaderas no tiene el puntaje más alto en ningún lado ni es la más taquillera ni ganó premios ni dejó un gran legado pero es mi película favorita de Shane Cameron y como es mi película favorita y este es mi video y este sistema fue mi invento le doy un punto y no me importa nada mentiras verdaderas fue otro éxito no tan éxito como Terminator 2 y por supuesto no tan éxito como su siguiente película donde nos va a demostrar que no hay otro director de cine que le guste meterse tanto al agua como Shane Cameron Cameron se empezó a obsesionar con las profundidades del océano mientras filmaba The Abyss y también con la tensión dramática y claustrofóbica que había en estar encerrados en un lugar que se está inundando pero su obsesión más grande fue el hundimiento del Titanic obsesión que empezó cuando conoció a Robert Ballard el oceanógrafo y arqueólogo submarino que descubrió en 1985 los restos del Titanic la Fox le bancó a Cameron las expediciones submarinas para conocer el barco hundido mientras que él escribió un guión con una historia simple chica rica e infeliz conoce a chico pobre y feliz y se enamoran que sirviera de excusa tanto para contar la historia del barco como para mostrar lo que Shane Cameron era capaz de hacer técnicamente construyendo un Titanic casi a escala real usando los planos originales la idea no tenía el más puto sentido hacer una película de 200 millones de dólares contando en 3 horas una historia de amor no cerraba por ningún lado pero como ya dije a Shane Cameron le habían dado un cheque en blanco para hacer lo que quisiera porque sabían que iba a funcionar y funcionó recaudó 1800 millones de dólares y consiguió 14 nominaciones a los Oscars de las cuales ganó 11 mejor edición de sonido mejor sonido mejor canción original mejor banda sonora mejor montaje mejores efectos visuales mejor diseño de vestuario mejor fotografía mejor dirección de arte mejor directorio y obviamente mejor película lo que le equivale a un punto y también se ganó un globo de oro mejor película lo que le equivale a otro punto y encima es la película más premiada de Shane Cameron con un total de 29 premios y eso es otro punto y acá también el legado que ha dejado Titanic las imágenes icónicas como ellos abrazados en la punta del barco la mano de la acogida el debate si Jack entraba o no entraba en la tabla el hecho de que cada vez que se estrene sigue juntando guita y las frases la cantidad de frases esto también significa un punto para Titanic pero bueno ya lo dije en el video de la evolución del cine catástrofe que si no lo vieron se los dejo ahí arriba pero acá lo tengo que decir de nuevo Titanic es sospechosamente similar a A Night to Remember de 1958 otra película sobre el hundimiento del Titanic y ahora hay que hablar brevemente de Shane Cameron amigo de lo ajeno casi todas las películas de Cameron están rodeadas de algunas polémicas relacionadas con el plagio algunas más certeras otras más difusas ya hablé de las coincidencias con Terminator pero con Terminator 2 también tuvo quilombo porque se dice que el guionista William Green había escrito un guión para una película llamada The Minotaur que relata la historia de un ser capaz de cambiar a formas humanas para matar gente el guión se lo presentaron a Cameron para que lo produzca y él dijo que no estaba interesado y años después salió Terminator 2 con una criatura que cambia a formas humanas para matar gente Cameron fue llevado a juicio y lo ganó porque nunca encontraron el susodicho guión que sustentaba la historia de William Green para mentiras verdaderas tuvo también problemas porque es una remake de una película francesa llamada Little Terps acá hasta acá todo bien Cameron compró los derechos de forma legal pero parece que esta es una copia de otra película y Cameron quedó en el medio diciendo y yo que carajo voy a saber en el 2000 Cameron cree y produce la serie Dark Angel y acá la cosa se pone personal porque Dark Angel es sospechosamente similar a Silver Six una historieta argentina de 1991 y que tuvo su serie live action en 1994 los autores del cómic llevaron a Cameron a juicio pero se suspendió todo porque al ser argentinos no tenían tanta guita como para costear un juicio en Los Ángeles en dólares igual se quedaron con la bronca y acá llegamos de nuevo a Titane que a pesar de que Cameron nunca aceptó que era una remake tiene escenas calcadas a Night of the Remember en 1958 en fin y si hablamos de plagio y si hablamos de superproducciones y si hablamos de agua y si hablamos de la naturaleza contra la tecnología ya hay que hablar de las últimas dos películas de Shane Cameron pareciera que acusar a Shane Cameron de plagio es una costumbre y cada vez que se estrena una película aparece alguien a denunciarlo Avatar la compararon con Pocahontas con Danza con Lobos con un libro llamado Mariposas y Murciélagos con una novela gráfica llamada Aqua Blue con un guión que nunca se estrenó llamado KRZ 2068 y hasta una vez salió una noticia de los herederos de Peyo el creador de los pitufos que también lo demandaban pero esto al final era un chiste de internet basado en el hecho que ante la duda seguramente Shane Cameron se lo afanó pero bueno cuando terminó de hacer Titanic James empezó a cranear una idea para una película pero todavía no existía la tecnología como para llevarla a cabo entonces se sentó a esperar a que fuera posible cuando fue al cine a ver el Señor de los Anillos y vio a Gollum se dio cuenta que la tecnología que necesitaba ya había aparecido y ahí arrancó con Avatar la historia de un grupo de humanos que quiere colonizar y explotar los recursos de un planeta poblado por habitantes originarios y para eso mandan un soldado infiltrado cuya conciencia es pasada por un wifi mágico a un avatar igual a los habitantes del planeta el tipo va se enamora de una minita cogen empalmando unos cables se hace amigo de los originarios y derrotan a los milicos una vez más Cameron utiliza la naturaleza contra la tecnología pero a diferencia de Terminator se pone del lado de la naturaleza dando un mensaje de cuidemos el medio ambiente che una historia simple simplísima y por lo que se ve usada por todo el mundo pero era la excusa que necesitaba Cameron para mostrarnos todo el despliegue visual impresionante esta es la primera película que vi en 3D en el cine y también la última porque me hizo mierda a la vista y la verdad que el cine en 3D me pudo chupar la pija Avatar fue un éxito descomunal convirtiéndose en la película más taquillera de la historia superando a Titanic que era la más taquillera hasta el momento después en el 2019 es Avenger Endgame la que toma el podio de película más taquillera entonces Cameron reestrena a Avatar en cines y con ese restreno se vuelve a ubicar como la más taquillera habiendo juntado nada más ni nada menos ni nada más ni nada menos que 2.200 millones de dólares toma para vos esto no puede significar otra cosa más que un punto así James tiene en el top de las 5 películas más taquilleras de la historia 3 películas porque Avatar 2 se ubica en el tercer puesto Avatar 2 que se llama El Camino del Agua aunque el verdadero Camino del Agua lo hizo ya en Cameron obsesionado con el asunto desde su ópera prima con la idea fija de sumergir a sus personajes y de convertir el líquido en un némesis para finalmente poder manipular el agua a su antojo y ahora hay que resolver el asunto de la mejor película Aliens mentiras verdaderas Avatar y Terminator tienen un punto mientras que Terminator 2 y Titanic tienen 4 puntos Avatar suma un punto por ganar un globo de oro a mejor película y bueno descartamos todas estas y hay un empate entre Terminator 2 y Titanic así que quedan todos en manos de la gente de ustedes hice en Twitter y en Instagram encuestas para ver cuál era la favorita de la gente y en Twitter ha ganado Terminator 2 y eso es un punto y en Instagram también ganó Terminator 2 así que con este último punto Terminator 2 se corona como la mejor película de Shane Cameron ascendiendo al grupo de las ya selectas la lista de Schillinger de Spielberg Pulp Fiction de Tarantino Taxi Driver de Scorsese No Country for All Men de los Coen y The Dark Knight de Christopher Norris ¡Felicitaciones! Y así como empezó este video terminó gracias por haber llegado hasta el final en los que llegaron al final y gracias a los que se fueron por la mitad y gracias a los que no lo vieron Dejen en los comentarios más directores para hacer futuros videos y no se vayan sin hacerle caso mi tía Marta Pégale una suscribida al canal y anda contarle a tus amigas y amigos Punto Besitos, besitos Chao, chao Buenas noches